Vamos a jugar tres partidas De esas tres partidas vais a entrar en el sorteo Vale, espérate que he puesto una música pero no ha colado La cosa es, vamos a jugar tres, cuatro o cinco partidas las que yo crea necesarias Y van a haber ciertos ganadores Y en esos ganadores voy a hacer un sorteo de nada más y nada menos que de... Efectivamente, vamos, un VIP, ole, bien, bien Efectivamente, de un VIP Marky dice que quien le vea con un arma me lo cargo Marky dice que vayamos todos a la nave espacial Marky dice que todo el mundo arriba en fila ¿Dónde estáis? Ahí, así me gusta Niños, en fila Vale, Marky dice que todo el mundo... quieto Vale, Marky dice que todo el mundo agachado A ver, el tonto que está bugueado, ¿qué te pasa? Ok, no te muevas, c***o Vale, Marky dice que todo el mundo mirando al jugador de su izquierda A ver... Vale, todos de pie Marky dice... Marky dice de que si alguien... Vale, eh, tiene otro honor Te perdono Vuelve a tu sitio No dije Marky dice que vuelvas a tu sitio Vale, Marky dice que os pongáis todos de pie Pero... ¿Pero qué haces, tío? Marky dice que bailéis ¡Parad! Vale, Marky dice que todo el mundo me siga Vale, voy a pegar un nox Si mato a alguien, lo maté ¡Ah! Voy a intentar otra vez, ¿vale? ¿Os molesta? ¿Te molesta que pegue un noxco? ¿Te molesta que pegue un noxco o no? Joder, no me mato a nadie, tío Vale, Marky dice que me miréis ¿Qué les pasa a estas gentes? ¿Tienen 10 minutos de delay o qué? ¿Agachados? Marky pregunta que si alguien de aquí se ha agachado Que no lo ha visto Marky dice que todo el mundo me pica en el periódico Tú no estás en el periódico Tú tampoco Ok, eh, saltad Marky dice que saltéis Pegad un picazo a la... No, ¿ha sido la zombie? Marky pregunta que si ha sido la zombie Marky dice que... Bailéis ¡Parad! Pero... Pero este se ha puesto nervioso, ¿o qué? Marky dice... Marky pregunta que si me queréis Marky dice que saltéis pegando un picazo Vale, seguidme ¿Quién se ha movido? Vale, Marky dice que me sigáis ¿Quién se ha movido? ¿Te has movido tú? ¡Chivaros! ¡Chivaros! ¿Quién se ha movido? ¡Corre! ¡Que viene a la zona! ¡Chivaros! ¡Imbéciles! Marky dice que archivéis Darme match, anda Que no tengo Tengo cero Vale, pues ahora tengo más Marky dice que pilléis la pistola Uno, uno Uno solo Marky dice que a partir de ahora El suelo es lava Vale, Marky dice que el de la pistola Le mate ¡Hostia! ¡Eh! ¡Que solo lava! Vale, Marky dice que alguien conduzca y me siga Con cuidado, con cuidado Vale, Marky dice que te quites del conductor Marky dice que no os bajéis ¡Bajaos! 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 Marky dice que os bajéis ¡Que solo lava! ¡Imbéciles! ¡Que solo lava! ¡Aaah! ¡Aaah! Marky dice que os peguéis No, no, que os peguéis un picazo ¿Sois novios? Tú eres mujer y tú eres hombre Bueno, a ver, ¿qué podréis ser? No, me explique Pero, perdón por asumir vuestro género ¿Me perdonáis? ¡PARAD! No te lo perdono ya Marky dice que cojas la rueda Vale, pónsela en el coche este, anda Que nos vamos a ir Marky dice que se la pongas Marky dice que se la pongas Como no se la pongas te mato Marky dice que se la pongas Me da igual, me da igual Te lo inventas Ah, pues no Venga, va Te di como ganador Anda, mátame Vaya nombre de mierda, eh Con el respeto A ti no te di como tengas un nombre de mierda En Twitter En Twitch Te lo aviso, eh Venga, va, chavales Todos a Tilted, ¿vale? Marky dice que todo el mundo le dice Marky dice que todo el mundo quieto Le pego un tiro Saltad Pero, vamos a ver Pero, vamos a ver Todo el mundo firme ¡FIRME! Vale, Marky dice que os juntéis todos un poquito Aquí Vale, seguidme Marky dice que me sigáis Vale, Marky dice que os agachéis Vale, Marky dice Se me ha agraseado No me lo puedo creer, bro ¡Que te quedabas quieto, gilipollas! ¡Dame el pato, anda! No te dije, Marky dice que me des el pato Marky dice que saltéis Marky dice que todo el mundo ahí Marky dice que todo el mundo quieto Vale, Marky dice que todo el mundo mirando al Capitán América ¿Qué estáis tontos? ¿Habéis perdido todo? Pues si es Aquaman Saltad pegando un picazo Marky dice que saltéis Una vez Marky dice que os subéis a la madera Marky dice que cojas la escopeta Y lo mates Con el pico Vale, Marky dice que has ganado Puedes matarme Vale, vale Hacemos un sorteo del VIP ¿Por qué? ¿Quién eran si los ganadores? ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo, tío Vale Iván Mugiwara Y Terriu, ¿no? Pues el ganador De Marky dice Es Nada más Nada menos que Pues ha sido Mugiwara Eh, Mugiwara ¿Quieres decir unas palabras? Cuando quiera 1v1 Sniper Vale, ya lo he muteado A Mugiwara Me parece ¿Cómo que Cuando quiera 1v1 Sniper Hombre ¿Cómo que hombre? Meto 5-0 Chaval Pásame el nombre Tonto Vale Si me ganas Te dejo añadido Venga Empezamos en 3, 2, 1 Ya se vale No se puede Wildar mal, ¿vale? Sí, sí, sí Coño, qué susto Me cago en tu Madre Me has asustado Tío Me ha cagado ¿Me has dado headshot? Sí Suerte tienes Me cago en la Yo estoy como Una ratita Chaval Vale, que es 1-0 Tranquilo Ya Pero bueno Al menos Hostia, qué susto Mañana te levantas Más temprano Que tienes que elegir Ay Ay, que no tengo El nip recargado Ay Oh 2-1 Me voy ¿Dónde estás, tío? Me está haciendo Sí, sí Report No 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 2-2 Tío Me has hecho ese bro Qué rata Hombre ¿Cómo que hombre? ¿Cómo que hombre? Aquí se gana Como se puede Qué puto de No, tío Es 2 No te ha contado la bala Bueno, ahora Más falso Esta isla está trucada Qué malo Ya Ha fallado 2 Qué malo Qué tío Qué malo 4-3 Pero ya se puede, ¿no? Sí No he quedado No he quedado Uy, vaya gallo También tengo headshot, eh Vale, 4-3 ¿Qué 4-3? 5-3 Bueno, oficialmente Te acabo de ganar al nipper, bro Bueno, oficialmente